buenos días mi gente hoy vamos de cabudare para la avenida lara en barquisimeto vamos a agarrar la ribereña desde aquí la avenida libertador de cabudare vamos a usar uno de los distribuidores de la avenida ribereña vamos a usar el distribuidor jirajara para buscar la avenida lara aquí si seguimos derecho tenemos que desviarnos hacia cabudare vamos a ver Estamos en la avenida Ribereña, la avenida que conecta Barquisimeto con Cabudare. Una vía express, conecta en 15 minutos del oeste de Barquisimeto al centro de Cabudare, del centro de Cabudare al este de Barquisimeto en 8 minutos. Cabudare, del centro de Cabudare, del centro de Cabudare. Cabudare, del centro de Cabudare. Cabudare, del centro de Cabudare, del centro de Cabudare. Aquí viene el distribuidor Jirajara. Aquí viene el distribuidor Jirajara. Antiguo Hotel Hilton de Barquisimeto. Hotel Jirajara, a la mano derecha. Jirajara, del centro de Cabudare. 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 De la urbanización nueva Segovia de Barquisimeto. Vamos a ver. Vamos a ver. Avenida Lara. Avenida Lara. Avenida Lara. Avenida Lara. Avenida Lara. Esta es la avenida 20 de Barquisimeto Comienzo de la avenida 20 La avenida 20 Aquí avenida Morán En aproximadamente 9 minutos, 10 minutos Desde la avenida Libertador de Caudares Hasta la avenida Morán de Barquisimeto La avenida Morán de Barquisimeto La avenida Morán de Barquisimeto Aquí a mi izquierda el Hotel Yoli de Barquisimeto Bueno mi gente, nos vemos en un próximo video ¡Feliz día!